Aquí estamos con Yus Nelly, que es repitente. ¿Por qué es repitente? Porque el año pasado, en septiembre, ya se hizo un procedimiento de los senos. Y ahora regresó, porque todo el que viene por primera vez a My Cosmetic Surgery regresa. Y se hizo una liposucción con Patramper. Pero que sea ella quien hable de la calidad de los doctores, de la calidad de la clínica, de cómo se ha sentido. Por supuesto, muy bien, porque si no, no hubiera regresado. Hola, Yus Nelly, cuéntame. Gracias. Todo ha sido fenomenal. Los doctores, que entras aquí, es todo como en familia. Y bueno, regresé de nuevo porque me encantó la clínica. Y hay que venir, porque esta es la mejor clínica. ¿Y te has sentido segura, por supuesto? Sin ningún temor, cuando entraste al salón, sabías que te habían chequeado y todo. No, 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 no. Todo bien. El doctor me puso la mano aquí y me dijo, tranquila. Y yo entré sin miedo, sin nada, ya. Súper bien. Estoy feliz. Y la recuperación ha sido rápida. Súper bien, sí. Súper bien. O sea, que le recomendarías a cualquiera de tus amigas, de tus amigos que vengan aquí, los que se quieren hacer el cambio. Que vengan, que estén a la clínica. Y a ti, ¿qué te parece? Ay, perdón, que te interrumpí. ¿Qué te parece tu mamá ahora? Está linda. ¿Está linda? Está perfecta. ¿Perfecta? Es una mamá perfecta. Todas las mamás son perfectas. Pero cuando uno se hace un cambio, hasta los niños lo notan. Bueno, ¿y tu esposo qué dice? No, está mal amurada. Esa es la consecuencia de hacerse un cuerpo nuevo. Está muy feliz. El amor se renueva, el amor renace. No quiero decir que antes no lo hubiera, pero por supuesto, hay un estímulo nuevo, uno se ve mejor, la autoestima sube, mejora el carácter. Porque todo lo que uno se pone le queda bien. Ah, sí, la ropa. Ya lo tienes que sufrir en el bol. Vestidito y para la calle. Así mismo. Así que no pierda la oportunidad. Ah, ¿tú sabías, Yusneli, que este es el mes de los referidos? Estaba oyendo algo de eso, sí. Bueno, pues mira, vamos a contarle a las personas que nos están viendo que julio es el mes de los referidos aquí en My Cosmetic Surgery. O sea que si fuiste paciente, eres paciente de My Cosmetic y recomiendas a una amiga, un amigo, un primo, un conocido, un vecino, una vecina, alguien que te diga, oye, pero ¿dónde te hiciste ese cuerpo nuevo? Bueno, pues lo traes y después que esa persona se opere van a tener los dos o las dos 500 dólares de crédito para que se hagan las várices o la depilación con laser. Así que aprovecha porque esto es durante el mes de julio, el mes de los referidos. Así que trae a tu amiga y no pierdas la oportunidad. Marca el 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Permite, ¿un intento? 3052649636.